Con elcio de la noche, somos de la noche Con elcio de la noche, somos de la noche Somos el mejor para el proyecto Son las cosas, en Puerto Rico Que también en Nueva York Con elcio de la noche, somos de la noche Con elcio de la noche, somos de la noche Con elcio de la noche, somos de la noche Aquí tenemos alegría, saludos, información ¡Suscríbete al canal! 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 pared este horario no permite no porque está sola y eso necesita algo que tú sepas que tú sepas a usted le ha regalado siendo casada que no es hombre que no ha sido tranquilo mis hermanas me regalan que hermano que estaba que estamos hablando de gusto que van a ver aquí eso es lo que usted le dice a él que son dos hermanas así sería no y a ti muy no aparte de me ha regalado mucho cariño claro que sí ahora reciente lo dices tú o lo digo yo pero regalo como amigos amistades no necesariamente tiene que ser con una segunda intención y pacha es golosa para los regalos no quien ella es golosa para los regalos ella es exigente ella es de las personas que no se conforman con cualquier cosa y testimonio de eso yo me conforme hasta con dos palitos y una pipa ya que me llamen buenas noches buenas noches saludos buenas noches dios te de aquí de la capital capitan un moreno con solo power tú sabía cocodrilo cual power que yo he sido bendecido porque a mí me ha venido todo el tiempo las mujeres me han regalado de todo a mí wow no sé por qué pero es que vivo algo lejos pero tu mamá porque te regaló no 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 mujeres y amigas que he tenido que como he sido un tipo bendecido por algunas partes y el que regalara y dice la febrita me darte un dato sí dame el dato la señorita la señorita vos que está yo quisiera regalar un moreno como yo ¡ay! renuncio ¿sú ves? ¡uuh! ¡nos vemos ahorita! saluda pach y saluda a tu público saluda a tu público saluda a tu público que ella misma se regaló a un moreno ¡ay se harmó o adam no me gustaría que esto en el anonimato sino que tú estuviera ahí de frente aquí alante hermano bueno que se cuide el malo usted tiene que recargar bien su batería si me gusta morena así como ella a por él insiste con la tito y si usted supiera que ella es loca con el chocolate si tú eres un hombre ven aquí ¿tú estás seguro? si tu eres un hombre ven aquí te voy a asegurar que te dan tu piñazo ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí yo duré dos años trabajando en Santiago y yo no tengo miedo ven en la boca la piña se puso agria no para nada para nada que te aclara porque yo lo voy a morir a señores que ya la verdad que no busca problemas y si no se encuentra vea que maldito problemas y ahora te va a decir que fue ella que le dijo que llamara si después del corte comercial hay hueco acá no pregunten por qué qué fue lo que pasó ahí llegó él está defendiendo a los caballeros de la ciudad corazón delante que me lleno viento viejo 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 de quieto entonces quieto viejo ya no tiene 70 y pico en esta época del año que se avecina los regalos están a flor de piel así es verdad muchos angelitos se hacen ya que estamos planificando el nuestro si intercambios bueno ojalá ojalá y la pelota no deje ojalá y la pelota no deje terminar este año en paz vamos a terminar un paso claro ojalá porque yo me estoy acertando estoy cansándome no no es el momento no 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 es el momento estoy cansando es momento de contestar la llamada que nos llamen los abusos no son buenos los abuso aló buena noche diga quiero saludar al señor nelson javier gracias buenas noches nelson buenas noches a usted le habla antonio cruz antonio cruz de las vegas de la vega antonio cruz de la vega antonio cruz de la vega para no hiciste general retirado lleve el paso nelson saludos a mandarte nelson yo era el coronel que estaba en la dirección conmigo si yo soy hermano te recuerdo con mucho muy respeto que trabajé con Julio y Nelis también que trabajé con Julio y Nelis también si 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 y como te sientes chiquito bien yo mi hermano miramos miramos de a ti de todo lo que ha pasado me siento por la bendición de Dios un rey amén gracias gracias bien mi hermano bendiciones para ti tu familia amén me fui a la diciembre como general del ejército a tu orden amén y ya tú sabes hermano bueno para los que estén en mando de la capital un general gracias gracias Dios te bendiga y mucho amor para ti de verdad de verdad mucho amor mucho amor señor pero y usted usted no ha dicho con relación al tema de esta noche usted no ha dado su opinión es que si usted no tiene problema de que a su pareja le regalen al contrario que yo quisiera encontrar a uno que le regalen si yo le pongo un sueldo al que le regalen oh si le pongo un sueldo al que se la lleve ay 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 y que no me la devuelva ay qué pasa mire ella está aquí yo esta noche justamente hoy el tema es de los regalos y yo ando en mi mochila con un regalo que usted me dio que yo te di sí ah pero la cosa va en serio pero no lo usa ¿eh? pero no lo usa usted pásame la mochila recibe la llamada y le voy a enseñar el regalo aló buena noche buena noche sí que me hablan buena noche adelante adelante le hablamos este es Punta Cana hola Punta Cana privilegio Punta Cana saludarlos adelante se habla ingeniero de acá de Punta Cana de verdad muy bonito su programa señor gracias gracias le agradezco tengo para informarle de que en realidad las chicas necesitan que le hagan su regalo no importa con quien esté claro siempre y cuando ok no haya ninguna intención pero que que con de las mujeres que recibe tiene tiene que ponerse cómoda ¿no? sí eso sí pero o usted dice lo que da para nada que usted dice ya no mira perdón escucha la persona que llamó anteriormente hablando de la morena pero protagonista tú eres el tema de esta noche querida ¿qué usted quiere decir de la morena? no me tiene una sonrisa bella bueno enfoque la sonrisa de Pachi sonríe a tu público por favor sin vergüenza miren que bella Pachi esa boca no la besa tú hoy Pachi Pachi Tineo y abro sodoboreno ahorita la buscan en las redes sociales yo te voy a hacer un cuento botando mi hierro por los poros soda chocolate por todos lados y bate puro cacao y h bueno si es un ojo tiene te tengo una cosa para que te dé la beba con jugo te digo con jugo de qué de qué de qué si me preguntas dígame de qué es el jugo si tú me preguntas si tú tú estás en el libro ¿eh? ¿de qué es el jugo? ¿y tú lo tienes otra vez? seguramente de piña de piña de piña ¿cuánto chivato? Pachi ¿cómo te gusta Pachi? ¿con azúcar o sin azúcar? sin azúcar ay purito ¡ahí va! ¡ahí va a dar uno! ¡tú fú inferior y pici que díš ¡tú fú inferior y pici que díš! zú de niñoko de piña